Gracias Pepe por traer a su hermano, el enanito, el enanito, estoy haciendo un dibujo de él y todavía no acabo, me falta el pasto, me falta el pasto y esto, me falta el pasto y el pasto, seguro que no me va a gustar a Pepe, claro que si, me miro igual que él, voy a entrar, y que decían del polvo, que decías del polvo Horacio, no tiene bolsillos, porque no tiene bolsillos, no tiene bolsillos, bueno, los tiene ahí, los están escondidos, a que todos digan la, hola Pepe, hola Pepe, ¡Hasta la próxima!